¡Suscríbete! La velocidad de puños de Kelly no pudo contrarrestar lo rápido que desenfundaba tanto la izquierda como la derecha. Y en la parte de este tercer episodio se estuvo comiendo en reiteradas ocasiones el llave y el recto. Y bueno, pues aquí repasamos estos momentos de apremio para la mexicana, como observamos aquí que le estaban dejando el guante. En el botón y la esquina azul. Luke Turner de Algeria. El resultado de Kelly. Kelly. Es campeona de Golden Bells Series. Aquí está por abandono, como ya les platicamos desde la esquina dijeron, no más castigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!